El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. No me voy a explayar mucho en el concepto de religión y o devoción hacia imágenes santos, demonios y o entidades cósmicas que se te ocurra para bien o para mal. Si quieres saber qué es exactamente esto, o sea la religión, tengo un video hablando sobre las diversas religiones que existen y ahí te explico con manzanitas qué es la religión. Entonces, dicho esto, digo que este video está realizado bajo el punto de vista del catolicismo, evangelismo y similar, lo cual tampoco quiere decir que yo particularmente opine o crea lo mismo. Mira, para hacértela corta, este video tiene la finalidad de ser simplemente datos curiosos y hago todas estas aclaraciones para que entiendan de qué va esto. Entretenimiento simplemente. No intento cambiar tu parecer sobre las cosas. Entonces, hoy en este video hablaremos de aquellas controversiales figuras religiosas que dan de qué hablar si esto u lo otro. Así que nada gente, sin más que decir, así comenzamos. La leyenda dice que nació el 24 de diciembre de 1870 en Sinaloa. Su nombre fue Jesús Juárez Mazo y debe su nombre a su mala reputación y a la costumbre de camuflarse con hojas de banana de plátano para poder robar ganado. De esta conjugación nace el nombre Malverde. Su imagen se da en la época de Porfiriato. Muere el 3 de mayo de 1909 y su figura se acerca más a la de Robin Hood moderno que otra cosa. Se dice que un 85% de los narcotraficantes pide su intercepción. La iglesia dice lo siguiente. Las falsas devociones y falsos santos se deben distinguir de los verdaderos, pues no hay ninguna razón para venerarlos. Y venerarlos no debe ser mezclado con supersticiones. Solo es válido admirar un santo si este nos inspira a vivir heroicamente el evangelio de Jesucristo. Esto es lo que dice la iglesia. Pero cierto es que Malverde, Jesús Malverde, tiene muchísimos seguidores en México y no todos son narcotraficantes. En el transcurso del año 1835 cuenta la leyenda que María Antonia de Olinda Correa, desesperada porque su esposo se iba enfermo, tomó a su hijo y lo siguió por un desierto. Desierto que en el cual encontró su fallecimiento. Pero esto no es lo curioso. Lo curioso es que encontraron a su niño amamantándose de ella ya fallecida. Y unos lugareños poco tiempo después la encontraron y le dieron un digno entierro. Y al ver que la criatura sobrevivió empezaron a creer que esta mujer tenía condiciones para ser una santa. Al conocerse su historia comenzó una peregrinación de los lugareños hasta la tumba de la ya llamada difunta Correa. Con el tiempo se levantó un oratorio en el que la gente se acercaba con ofrendas. La difunta en sus milagros, ya tradicionales, se ha extendido por todo San Juan en Argentina. Los poetas y cantores populares le dedicaron centenares de canciones. Los hombres de campo le piden protección. Esto con fin de cuidar sus cosechas. Las consideran una protectora. Y la ofrenda más común son botellas de agua. Esto debido a que ella falleció de deshidratación en el desierto. También lo cierto es que la difunta Correa cada día que pasa cada vez tiene más seguidores. ¿Vos qué opinás? En México se ha extendido mucho el culto de origen incierto de una imagen de muerte denominada Santa Niña Blanca, La Flaquita o Martita. Esta supuesta falsa devoción la permite, favorece y promueve una agrupación no católica que se autonombra Iglesia Católica Tradicional MEX USA, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Sí, ese es el título. Es un grupo tradicionalista que se opone a las reformas del Concilio Vaticano II y a la autoridad del Papa. Este grupo religioso no está en comunión con la Iglesia Católica ni con la Santa Sede. Sus ministros de culto no son sacerdotes católicos. Y los fieles católicos no deben dejarse sorprender por templos o ministros de culto que tienen la apariencia de ser católicos, según expresan fuentes oficiales de la Iglesia. Lo cierto es que por más que digan lo que digan, esta figura cada vez tiene más seguidores y no va a dejar de existir. Esta pseudo devoción gana cada día más fama. Un esqueleto ataviado con vestido, guadaña, balanza, brazos y falanges de metal o con figuras de oro y plata. Se exhibe en las tiendas espiritistas o mercados donde venden todo tipo de amuletos y elementos para la adivinación o curanderismo. Sus promotores la presentan como una entidad espiritual que ha existido siempre, lo cual es mentira. Los orígenes de esta falsa devoción, según muchos, la permite, favorece y promueve una agrupación no católica, que se autonombra Iglesia Católica Tradicional México-Estadounidense, Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Los ministros de esta secta no son sacerdotes católicos y su líder, además de polémico, es promotor del aborto y los anticonceptivos. No practica el celibato. La Santa Muerte comenzó a ser adorada más que venerada por criminales, contrabandistas, pandilleros, ladrones y prostitutas. Ahora su fama se ha extendido a diferentes clases sociales y a otros países, como la misma Argentina. En este punto tampoco me detendré, como al principio, mucho en decirte quién es esta figura y qué tiene decenas de miles de seguidores repartidos mayormente por toda la Argentina y fuera también últimamente. Pero eso anda a mirarlo en el video dedicado a él en este canal. El gauchito Gil es querido en su mayoría por adjudicarse en milagros imposibles, favores de buena salud, fortuna, amor y demás. Pero, ¿por qué debería ser un demonio si hace el bien a muchos de sus devotos? Según demanda la religión más popular del planeta, o sea la iglesia, en uno de los 10 mandamientos que dice, entre comillas, no matarás, El pasado de esta figura popular tiene consigo mucha sangre en sus manos, y el cual, fuentes aseguran, que jamás se arrepintió. Esto es incomprobable, claramente. Pero por esto se lo hace un ser impuro y, entre comillas, maligno, ante la vista del todopoderoso y su reino de felicidad, en la cual está condenado a la eternidad de hacer trabajos en este plano terrenal y así nunca alcanzar la luz y la felicidad eterna, como demandan los escritos bíblicos, si querés decirlo. Y es por eso que no es un santo como tal, sino más bien un demonio. ¿Vos qué crees? Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Dicho sea de paso, te recomiendo que pases por el canal de Lucila Castro Díaz, una amiga acá del canal que hace videos muy muy buenos de literatura, terror y mucho más. Muchas gracias Lucila por pasarte acá en mis videos. Pasen por su canal, suscríbanse y déjenle un comentario de mi parte, que vienen de mi parte. Y ya que estamos, compartan este video, denle like y suscríbanse para más contenidos. También les informo que voy a estar haciendo directos en Twitch más seguido, así que estén atentos a mis redes sociales. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Djusty y nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye.